Hola, el gusto de saludarles. Yo soy Patricia Villegas Marín, estoy en Caracas, Venezuela, la sede principal de Telesur y a partir de este momento les invito para que me acompañen a un diálogo con el presidente de Uruguay en esta entrevista exclusiva para nuestro canal. Señor presidente, muchas gracias por este tiempo para Telesur. La última vez que lo tuvimos en una entrevista exclusiva, usted estaba como ministro de Agricultura y Pesca de su país y hoy está al frente del Uruguay y de visita en Venezuela. ¿Cuál es el sello de esta reunión bilateral con el presidente Chávez? Bueno, existen un conjunto de cosas menores, menores para el mundo, pero seguramente que no menores para los involucrados, que tienen que ver con el intercambio comercial de... El Uruguay es un buen comprador de petróleo venezolano y el Uruguay vende algunas cosas en Venezuela. Procuramos ajustar esos mecanismos para el tiempo que viene, revisar algunos acuerdos como están marchando, tratar de mejorarlo. Y después, en lo que me es personal, entiendo que es importante que definitivamente Venezuela pueda entrar al Mercosur. Tiene la aprobación de casi todos los países, falta algo, quisiera ayudar en el sentido, que es la aprobación... Porque Mercosur es una cosa importante, cada día más importante y más necesaria en el contexto de un mundo que nos guste o no nos guste, más allá de nuestra voluntad, tácitamente parece caminar a organizarse en bloques gigantescos. Y los latinoamericanos hace mucho que estábamos atomizados. La entrada al Mercosur de Venezuela ayudaría a mejorar las asimetrías notorias que existen dentro del Mercosur, del Mercosur, porque dos países grandes, uno casi una potencia como Brasil, el otro muy importante como la República Argentina, está acompañado por dos países pequeños en cuanto a... no a recursos, sino a masas. Uruguay y Paraguay, la entrada de Venezuela con su energía. Y tácitamente una fuerte importadora de alimentos, que es el punto fuerte de una parte importante del Mercosur. de dar un aspecto mucho más complementario. Y bueno, para mí en una estrategia de mediano plazo me parece que es importante. ¿Usted pudiera adelantarnos qué pudiera el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, para que esa entrada de Venezuela al Mercosur sea efectiva conociendo las resistencias que hay particularmente en el Congreso paraguayo? Bueno, justamente. Las resistencias no se vencen por obra del Espíritu Santo. Se pueden cambiar, trocar, atrás de influencias humanas. Hay cuestiones geopolíticas muy viejas. Hay que conocer la historia del Paraguay. Seguramente que crea dificultades, no tanto por Venezuela, sino por otras cuestiones. Y cuesta desmontar esas cosas. No hay otra cosa que la... otra herramienta que la diplomacia sutil, sistemática y tratar de generar confianza. No pienso que nadie en América Latina pueda desconfiar el imperialismo uruguayo. Este... pienso que no... por más novelesca que sean esas cabezas. Y el Uruguay tiene una vieja amistad con Paraguay. En una amistad muy honda desde, yo diría, de las raíces de la historia. La guerra del Paraguay en su momento, el geniosillo más espantoso que ha vivido la historia de América Latina, empezó en el Uruguay. Y dejó una cruda herencia en una multitud de cosas. Desde entonces, hay... hay una honda simpatía. Y los uruguayos podemos decir algunas cosas. Pedir, rogar. En alta política, cuando hay que construir, hay que hacer esas cosas. Y bueno... ¿Esa estrategia de diplomacia ya comenzó para cerrar este tema? Eh... Nosotros andamos siempre con esa valija diplomática. Eh... Una cosa son las formalidades. Y otra cosa los contenidos. Eh... Tratamos de practicarla y ayudar en lo que puedan. Están también otros problemas de la región que son muy importantes. El rumbo del UNASUR, si logramos estructurarlo un poco más. Es una novel organización, pero ha dado notorios resultados. En un par de intervenciones importantes. Y... Y bueno, me parece que hay que afinar y... Hay un cambio... A cambiar la nomenclatura del Gobierno de Brasil. Es un hecho muy importante. Y tenemos que procurar de afianzar este... Todo eso. Y tener en cuenta que se va a entrar en procesos electorales en algunos países que siempre calientan el ambiente. Señor Presidente, ¿y el Uruguay está dispuesto a apoyar la candidatura de Venezuela a la UNASUR en el nombre de Alí Rodríguez Arac? Sí, eso se lo comuniqué. Eh... En el UNASUR intentamos consensuar en todo lo posible. Hemos estado hablando con... con otros gobiernos de América Latina. Nosotros... Alí Rodríguez es un viejo amigo personal. Un viejo amigo personal. Tenemos toda la simpatía con él. Eh... Pero tenemos que dar los pasos que... que tratemos de... de consensuar... en todo lo posible. ¿Se repone la UNASUR de la... de la muerte del expresidente Kirchner de... ese sacudón que generó esa partida? Pienso que la vida continúa. No es precisamente reposición. Hay hombres que no... no se sustituyen así porque... porque cada... cada ser humano es una identidad arriba del planeta. Cada ser humano es un milagro único. La biología no le gusta repetirse. Eh... Kirchner tenía lo suyo... y aportó lo suyo. Pero... pero querida amiga... a la muerte se le contesta con la vida. Hay que seguir andando. Nos dice nuestro corresponsal en su país que usted sigue muy cercano a las actividades del campo, cultivando flores y en esa relación con la tierra. Como mandatario además de un país que es productor de alimentos, quisiéramos su opinión acerca de un tema que no solamente este año, sino en años anteriores ha estado en la palestra pública y donde se advierte que el mundo está ante la amenaza del hambre, entre otras razones, por la especulación que se hace desde el punto de vista financiero con el precio de los alimentos. No es ninguna sorpresa. Hace rato que el mundo está sometido al hambre. Por la sencilla razón de que alimentos hay, pero los que tienen hambre no tienen plata. Eh... No es precisamente la falta de... sino problemas de la distribución, de la concentración de la riqueza. y seguramente algunos derroches que nos impone esta civilización consumista que está por todas partes. Pero... estamos en un nuevo periodo de la historia de las relaciones comerciales. ha habido cambio muy importante en los últimos años. en el crecimiento de todo lo que significa Asia, no solo de China, todo lo que está alrededor. Significa que hay millones de personas que están demandando y están consumiendo muy por encima de lo que consumían antes. Y las producciones agrícolas no son infinitas, no son como producciones industriales que se puede aumentar en dos o tres años. Tienen dificultades porque ahí tocamos los límites de la naturaleza. Que tienen cierta elasticidad, pero no tanto. Esto ha valorizado los grandes granos que tienen que ver con la vida humana. Han tonificado su precio. A la región en la que vive la han favorecido. Mejoraron los términos de intercambio notoriamente. Pero al mismo tiempo se está especulando con los granos y con otros recursos agrícolas por la desconfianza que existe en la moneda. y en las otras formas de papel, que son mucho más adecuadas para especular, pero no hay confianza. Y como el petróleo, los granos y otras cosas por el estilo, tienen marcado asegurado. La especulación cae sobre ellos. Es un fenómeno que viene además de la mano de una alta volatilidad de los valores expresados en papel, monedas, etcétera, etcétera. Y estamos en un mundo complejo, sí. A todo esto los estados tienen que sumar los riesgos y las incertidumbres que está creando el cambio climático. En mi país, en este momento, hay una importante sequía. Les puedo asegurar que la cosecha de maíz sonamos. Ya está liquidada. porque es muy demandante de agua. Seguramente que la cosecha de soya va a mermar. El arroz lo vamos a mantener. Somos buenos productores de arroz, pero por las características que tiene el cultivo en Uruguay, que se planta con el agua a la vista. Se tiene reservada el agua. Pero también lo vamos a notar en la ganadería, algunas pérdidas. Y es probable que de continuar la sequía también lo sientamos en la lechería. Los fenómenos extremos cada vez son más frecuentes. O sequías, o inundaciones, o temporales de viento. Evidentemente, estamos en un mundo que ha multiplicado la incertidumbre. Todo esto influye, está influyendo en la canasta de algunos alimentos básicos. Y a su vez, objetivamente, en el fondo de la economía, es un émbolo relativo a favor de crear tendencias inflacionarias. Los gobiernos tienen que tener mucho cuidado, tratar de mantener reservas de alimentos. Porque, en definitiva, cuando hay escasez, porque es real, hay situaciones de especulación, la única salida es tener reservas de alimentos. Frente a esas realidades, muchos gobiernos de la región en la que nos encontramos de América Latina hacen un diagnóstico como el que usted acaba de hacer frente a las cámaras de Telesur, pero no se podrían tomar decisiones más que resuelvan, o que tiendan a resolver, o hagan ideas que generen certezas en la población, porque los que tienen las decisiones en sus manos, en este caso las grandes potencias, o no firman los protocolos ambientales, o no firman reglas de negocio claras. ¿Qué posibilidades, qué expectativas pueden tener los pueblos frente a estos hechos? Con nuestros gobiernos, por supuesto. Yo creo que tenemos que ir tomando medidas de aprender a manejar el cambio climático en todo lo posible. Como se hace en biología, tratar de adaptarnos. Es más fácil lograr la adaptación que lograr consensos políticos que puedan contribuir a revertir la situación. Si logramos consenso político, a lo sumo podremos mitigar las medidas, pero hay un daño que ya está hecho. Esto que le digo es muy serio, es muy resumido. El hombre también tiene capacidades. Yo señalo la gravedad del asunto, pero no acompaño la fotonovela de carácter tremendista, inalienable, que poco menos nos condena a la muerte. El problema es complejo. A ver si me explico. El hombre tiene capacidad científica para introducir en los vegetales algunas de las propiedades de las plantas del desierto. El hombre tiene, técnicamente puede llegar a tener vegetales que consuman menos agua. El hombre puede generar algunos seres mucho más resistentes. Se pueden generar árboles más fuertes. También se puede operar sobre la biología, porque hoy tenemos ciertas claves científicas. Hay que invertir mucho en ello, hay que hacer mucho esfuerzo. Pero al mismo tiempo hay que aprender a trabajar. En mi país ganadero y lechero, siempre se hacen reservas de forraje para sobrellevar el invierno. La gente más perpicaz está decidida a acumular las reservas para dos años de poder mantener las vacas. Es decir, en lugar de llorisquear cuando viene la sequía o cuando viene la inundación, tener el forraje que precisan las vacas, guardado, ello va a significar sacrificio. Yo sé que estas cosas no son sencillas, pero el hombre puede siempre hacer algo mientras los locos se convencen que hay que salir del desastre. ¿Quiénes son los locos, señor presidente? Nuestra sociedad de consumo, mi hija. Nuestra sociedad de uso y tire. Nuestra sociedad de despilfarro. Que está cambiando la vida por auto. El que vive pagando cuotas y enloquecidas. Y que introduce factores como la obsolencia calculada en los objetos que venden. Se pueden hacer telefonitos que duran un montón de años, no hay que cambiarlos cada tres o cuatro meses. Se pueden hacer heladeras que duran quince o veinte años, no hay que cambiarlas todos los años. Y así sucesivamente. Pero con este tipo de civilización que hemos creado y en las cuales estamos inmersos, y estamos inmersos incluso los que las criticamos. Es cuestión de echarle la culpa a los otros. Estamos inmersos todos. Bueno, tenemos que mirar las cosas con realismo. Anticipábamos que estos minutos de la entrevista los íbamos a comenzar preguntándole por el plan habitacional que él ha emprendido en su país. No solamente porque resulta interesante conocerlo más a fondo, sino porque también por el cambio climático se han producido enormes desastres naturales en el norte de nuestro continente y hoy las poblaciones particularmente de Venezuela, de Colombia, de Panamá, algunas también de Ecuador, han quedado desplazadas por estos cambios climáticos, por las fuertes lluvias, pero adicionalmente sin dónde vivir. Se está olvidando de Brasil. Y de Brasil en particular, Río de Janeiro. Es un cataclismo lo que pasó en Brasil. Sí. Es un problema complejo. El Uruguay no tiene la gravedad de ese drama. Tiene un drama más sordo. Si se quiere, más humilde. Menos espectacular para los medios de prensa. Pero tiene un atraso acumulado en la cuestión de la vivienda. Y es un país notoriamente envejecido. El problema estratégico más grave del Uruguay es la baja en la actualidad. Es el país proporcionalmente más despoblado de América Latina y con un una tasa de crecimiento propio de los países más viejos de Europa. No obstante ello, ha atendido otras cosas y está necesitando entre 50 y 100 mil viviendas nuevas. No quiere decir que la gente esté a la intemperie. Es que hay una franja de gente importante que vive en condiciones paupérrimas. Y la vivienda se junta con otros problemas sociales. El Uruguay tiene una tasa de desocupación de 6 y 6,5%. diría que estamos en un periodo de relativa bonanza. Nuestro per cápita nos coloca en un país de desarrollo medio, 11 mil dólares y pico. Para dar una idea, históricamente siempre fuimos el país más equitativo de América Latina, no por obra de este gobierno, ni del otro, por historia. Muy tempranamente, allá por 1915, tuvimos un proyecto, diríamos un tanto socialdemócrata, que modeló que las distancias sociales en Uruguay no son tan graves como en otras partes de América Latina. No obstante ello, estamos padeciendo lo que el mundo entero, que la riqueza tiende a concentrarse demasiado y nos queda un bolsón de gente, que tiene malas viviendas, pero yo diría, lo de malas viviendas es lo de menos. Lo peor es que tiende a quedar marginada, al costar del camino, y no tiene el grado de oportunidades que debería de tener, y tenemos una deuda. Para esos sectores, los más paupérrimos, y lo voy a definir, mujeres solas que tienen 3 o 4 hijos, que hay muchas, porque los que más se reproducen, los que tienen más coraje para reproducirse, son los dos. En las clases medias para arriba, tienen un hijo o dos. En los sectores más pobres, no vienen con un pan abajo del brazo, como dice la Biblia, no vienen, pero venir vienen los gurís. Y si nos quedamos de brazos cruzados, dentro de 20 años, esos muchachos que nacen en hogares, a veces un poco desintegrados, mal atendidos, van a ser una parte sustantiva de la fuerza de trabajo del Uruguay. Entonces, nosotros tenemos varias franjas, pero para los sectores más débiles, tratamos de apoyar los mecanismos de autoconstrucción, dando materiales y alguna asistencia técnica. Porque no podemos hablar de planes de repago, porque sería un ilusorio. Lo que puede aportar la gente es sus brazos. Y tiene que moverlos los brazos. Porque tampoco hay que caer en que las cosas me caigan del cielo. En la gratuidad. Y yo no ponga nada. No tanto por el valor, sino por la promoción de la gente. Después, hay obreros que tienen ingreso mediano y tienen dificultad de vivienda. Para eso, hay unos planes que se van a instrumentar a través del Ministerio de Vivienda, en fin, con distintos. Y vamos a apelar a toda la forma de la sociedad. Vamos a dar facilidades para que alguna gente en Uruguay, un país de... históricamente de mucha clase media humilde. Es decir, de sectores un poquito acomodados, pero no mucho. Era frecuente tener un solar, tener una casa y hacer una casita en el fondo para quilarla, para tener unos pesos más. Bueno, eso le vamos a dar facilidades para que ayude. ¿Y alguien ha seguido su ejemplo de donar el 20% del salario para este proyecto de vivienda? Eh, bueno... Para esas mujeres con hijos, fundamentalmente. Sacamos un plan juntos, donde hacemos recortes de nuestros ingresos. como una manera de... de pedirle a... a la sociedad que se haga cargo. Porque, bueno, si esperamos que tengamos soluciones económicas, etcétera, etcétera, los publicos van a crecer y... y no lo vamos a atender. Hemos hecho este diálogo en una perspectiva latinoamericana y queremos terminarlo preguntándole por dos temas de la realidad de nuestro continente. Su opinión, su reflexión, por ejemplo, sobre lo que está sucediendo en Haití. Es penoso lo de Haití. Nosotros acompañamos a Brasil. Decidimos acompañarlo a Brasil. Con todas las dificultades y los riesgos que ello significa. Porque si Brasil no estaba, iba a estar Francia o Estados Unidos. Así de crudo, lo digo. Sin... Pero no es fácil revertir la situación. Es una sociedad que está muy desintegrada. Y creo que hay que ayudar en todo lo que se pueda. Saludamos al pueblo cubano que puso un montón de médicos y ha hecho... Pero las calamidades son tantas que... que parece que es una especie de castigo de la naturaleza. ¿Calamidades e intereses políticos? Hay una historia negra. Allí empezó... la libertad de América Latina. Vaya paradoja, ¿verdad? Este... Pero hay intereses de todo tipo. Una sociedad desintegrada... sirve para muchas cosas. Pero pienso que los latinoamericanos no debemos desceder y tenemos que tener nuestra parte. Va siendo... Va siendo... tiempo de que seamos mayores de edad. Hay una deuda histórica de América Latina con Haití por esa libertad. Por la libertad en sí misma y el apoyo que le dio. Hay una deuda, sí. Hay una enorme deuda. Pero ya una cosa es piba. Las deudas históricas no se pagan. Se sufren. Nosotros... Nosotros... la Argentina y Brasil tenemos una deuda con Paraguay que nunca la pagaremos. Entérese de lo que fue la guerra del Paraguay con la casa del hombre mayor de nueve años y cosas por el estilo. Las barbaridades en nombre de la libertad que se hicieron ahí. Este... Nunca le podremos devolver a Paraguay lo que le destrozamos. Y hemos hablado en estos últimos minutos de libertad y de deudas históricas. Y quisiera preguntarle para cerrar la entrevista, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, señor presidente, y usted tiene también que continuar con su agenda por las anunciadas liberaciones por parte de la guerrilla de las FARC. El pueblo colombiano está esperando el regreso a casa de cinco personas. Pero más allá de este operativo, varios presidentes de la región, presidentes progresistas, presidentes de izquierda, han hablado acerca de la validez de todas las formas de lucha. Nosotros quisiéramos que usted nos permitiera conocer su opinión acerca de lo que sucede en Colombia en el marco del conflicto armado y lo que usted piensa acerca de... Yo soy presidente de un país y soy dueño de mis palabras y de mis silencios. Cualquier cosa que dijera poco le serviría a los colombianos. Si un día me precisan para ayudar en alguna gestión concertada de encuentro y de paz, estaré disponible. Las opiniones de momento poco importan. Si pudiéramos ayudar, ayudaríamos. Colombia lleva muchos años en este dolor. Y sería cosa buena que de alguna forma el pueblo colombiano pudiera encontrarse. Para luchar siempre hay forma. Y habrá. Mientras el hombre viva. No tenga duda. Pero como hombre de Estado, yo tengo que tener en cuenta más que mis opiniones personales, que las tengo, la globalidad de mi país. Por eso... Esto es lo que le digo. Si algún día puedo servir para algo, estoy a la orden. Señor presidente, muchas gracias a usted por este tiempo para TELESUR. Muchas gracias a ustedes.